Tengan todo preparado, que el especial de navidad empieza en 3, 2, 1. La Navidad es una época muy bonita, pero ¿por qué no ponerle un poco de terror? Además, es justo así como comienza la primera parte de este especial de navidad 2015. En navidad no todo es papá noel, regalos y fiestas. Existen criaturas como la ogresa grila, que cada año baja a pueblos y ciudades en busca de los niños que se han portado mal durante el año. Los niños islandeses saben muy bien que deben portarse bien durante todo el año, o de lo contrario podrían acabar como la cena de grila, una gigantesca criatura mitad troll mitad animal, que cada año y únicamente por navidad baja de la cueva, donde comienza a secuestrar y guardar en su saco a todos los niños que han sido desobedientes. A pesar de que pasa la mayor parte del tiempo en la montaña, donde se esconde en una cueva imposible de localizar, es capaz de distinguir niños que han tenido mal comportamiento y cuáles han sido obedientes. Estos últimos pueden estar tranquilos, pues la grila los ignorará totalmente e incluso, aunque entre en sus casas a buscar a alguno de sus hermanos, nunca los tratará de atrapar ni los devorará. Y es que esta criatura, que a veces es descrita como una ogresa, otras como un gigante, y en algunas ocasiones afirma que tiene sangre de troll, tiene un gusto especial por los niños que se han portado mal, ya que al parecer tienen un mejor sabor. Una vez que los detecta, no duda en devorarlos vivos en sus camas si tiene demasiado hambre, aunque habitualmente lo que suele hacer es guardarlos en un saco para llevarlos a su varida, donde los cocina vivos para hacer un rico estofado que se come en ella, su mascota y su marido. Grila ha atormentado a los niños en Islandia desde hace cientos de años, y su nombre ya se menciona en la saga Isléndiga y la saga Sberre, que datan del siglo XIII. Si bien no fue hasta el siglo XVII cuando se asoció su figura con la Navidad, es tanto el temor que tienen los niños islandeses a esta criatura, que en 1746 se declaró un decreto que prohibía aterrorizar a los niños tanto con Grila, como con los Jolas Veinar, también conocido como Jule Latz. Estos últimos se dice que son los hijos que Grila tuvo con un tercer marido, un ogro que vive con ella en su hueva, y aunque también tiene hábitos caníbales, es tan perezoso que nunca sale a cazar. La pareja también es acompañada de su mascota, un gigantesco gato de color negro, que también sale de su guarida solo en épocas navideñas. Cuenta la leyenda que antiguamente en las granjas, los granjeros y ganaderos más bien aplicados, y los que trabajaban más duro recibían ropas nuevas como regalo de Navidad. Tanto los padres como los hijos sabían que esa ropa les podría salvar la vida, ya que este gigantesco gato salía de su cueva buscando personas que no llevaran ropa nueva, ya que era un claro indicio de que habían sido perezosos y malos trabajadores. El gato de un tamaño descomunal los atacaba y los devoraba, Este es el motivo por el que en Islandia es muy habitual regalar ropa en Navidad y vestir con prendas recién estrenadas ese día. Las celebraciones navideñas despiertan diferentes sentimientos e intereses en cada individuo. En este caso, para una familia entera, era la ocasión perfecta para estar juntos. Habían sido siempre muy unidos, y aunque no necesitaban pretextos para compartir experiencias, la Navidad le daba un toque extra a todo el asunto de los momentos de calidad en compañía de la familia. Conservaban una tradición muy arraigada, no invitaban a nadie a su celebración, era un evento estrictamente familiar. Cada quien preparaba un platillo y le ayudaban a mamá con la cena principal. Todos colocaban un adorno fabricado por ellos mismos en el árbol de Navidad, incluyendo en él un buen deseo para los demás. Una vez lista la cena, se sentaban todos a la mesa. Después de dar gracias, probaban cada uno de los platillos, haciendo bromas entre ellos por la manera de cocinar, recordaban ocasiones pasadas entre risas y buenos ratos. Acababan hasta con el último bocado. Después de conversar un rato en la mesa, preparaban chocolate, y sentados junto al fuego de la chimenea, alguien pasaba los buenos deseos colgados en el árbol al padre, que era el encargado de leerlos. Después de leerlos, los arrojaba al fuego, pues pensaban que el humo los llevaría hasta el cielo. Lo siguiente en la lista era abrir los regalos. Primero lo hacía el más pequeño, y así seguía hasta llegar con el padre, que era el más grande. Esa noche en especial, notaron algo distinto. Cuando habían dado todos sus regalos, aún había uno debajo del árbol. Nadie lo reconocía, pero estaba ahí, dirigido a ellos. Pensando que alguno de sus amigos lo había dejado cuando vino de visita, lo abrieron con gusto, esperando una agradable sorpresa. Cuando lo abrieron, miraron extrañados lo que había dentro de la caja. Un cuchillo, un pedazo de metal cortado y afilado, un alambre, y una nota que decía, para los que están en la puerta. No tuvieron tiempo de reaccionar, pues un escalofrío les recorrió el cuerpo, cuando el timbre sonó. Pero no quiero que solo se queden con cosas aterradoras. Es por eso que en esta segunda parte y final, te contaré dos cuentos, que tratan de envolvernos con el verdadero espíritu navideño. En esta parte haré un alto, y dejaré todo lo de terror a un lado, para que puedas escuchar estos bonitos cuentos en compañía de tu familia. Julio era un niño, al que Santa Claus había decepcionado enormemente, por no traerle todo lo que le había pedido las pasadas navidades. Dispuesto a ponerle remedio, le envió una carta, pidiéndole explicaciones por la falta de regalos. Tal era su disgusto, que el propio Santa Claus decidió ir a verle, y preguntarle de primera mano el porqué de su enfado, y sobre todo, ¿para qué quería tantos juguetes, si era un niño muy sociable, al que no le faltaban los amigos? Decidieron hacer un trato, él le daría todos los juguetes que quisiera, a cambio de todos sus amigos. Algo que Julio aceptó, de buen grado. La navidad llegó, y Julio tuvo todos los juguetes que quería para él solo, aunque al principio todo era muy divertido, al salir a la calle, nadie quería jugar con él. Al principio no era algo que le preocupara, pero cuando pasó el tiempo, y todos sus juguetes se hicieron aburridos, se dio cuenta de lo mucho que echaba en falta a sus amigos. Así que esperó pacientemente, hasta que llegaron las navidades, en las que volvió a escribir nuevamente a Santa Claus, arrepentido por haber sido tan tonto, y cambiar a sus amigos por juguetes, suplicándole que le devolviera a sus compañeros, de juegos. Después de años de fiel servicio, el padre de Hochi fue retirado del trineo de Papá Noel, dada su avanzada edad, un puesto hereditario, que pasaba desde tiempos inmemorables, de padres a hijos, y que muy pronto debía asumir, el joven Hochi. Una gran responsabilidad, para la que no se sentía preparado, y cuyo peso le causaba tal tristeza, que sin que nadie se diera cuenta, se escapó de su cruel destino. Sin ningún sitio a donde ir, voló y voló, hasta encontrar una pequeña cueva, en la que pudo descansar un rato. Cuando sus padres se dieron cuenta, de la locura que había hecho su hijo, comenzaron a buscarle desesperadamente por todo el polo, con la ayuda del resto de los renos y Papá Noel. A punto de darse por vencido, encontraron al pequeño durmiendo plácidamente en la caverna. Hochi, hijo mío, ¿por qué has hecho esto? dijo la madre con lágrimas en los ojos. Siento que sufras mamá, pero es que no quiero tirar de ese pesado trineo. Es una tradición familiar, dijo su padre muy enfadado, de la que debes hacerte cargo, como hicieron todos nuestros ancestros. Comprendo que estés asustado, pues todo lo estuvimos la primera vez al llevar el trineo, pero debes pensar que sin nosotros, miles de niños se quedarían sin sus regalos. Tras un largo silencio, Hochi dijo, tienes razón papá, he sido un egoísta al pensar únicamente en mi beneficio. Cuando tenga miedo, o me parezca imposible continuar, recordaré siempre tus palabras. Espero que te haya gustado este especial de Navidad 2015, y recuerda que la Navidad es una época para pasar en familia, disfrutar con tus seres queridos, y sobre todo estar con una alegría que contagia a todo el mundo. Un saludo a todos, soy TheCrisAlpha, y les deseo una muy feliz Navidad.